La tierra que yo vengo 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 Aquí me quedo, yo no me muevo Te soy sincero Y como buen esmeraldeño Siempre primero Traigo marimba porque soy de aquí Negura pura porque eso es así Cuando yo escucho la marimba A mí me gusta Voy caminando por la playa A mí me gusta Y si repito el cuno No, a mí me gusta No tengo la culpa En esmeralda se disfruta De la tierra que yo vengo Se la pasa bonito La caída del sol, agua de coco Y buen ritmo De la tierra que yo vengo Se la pasa bien Cuando sale el sol y si llueve también Con plato sin plata Vivimos mejor que un rico Porque somos fiesta Ritmo y cultura rumba En esmeralda se disfruta Fiesta Ritmo y cultura rumba Aquí todo el mundo vive relajao El Iván y Jerry Lice que yo Lice que yo El Chacarrón Oye Paricho Mucho con demasiado Esto es mucho con demasiado Esto es mucho con demasiado Esto es mucho con demasiado Todo el mundo anda relajao Esme 593 Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los pies se me inflama Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Para el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando No me vacilo ni tequila A mi como no hace fila Baby usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para mi cine Invita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos para esquina mami Te ves divina Me fascina baby Enséñame la rutina Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai muriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai muriendo Lelo Lelo Lai vacilando Música Señor Luistino García, un nombre muy popular Señor Luistino García, un nombre muy popular Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Música Escuchen este relato, que yo les voy a contar Escuchen este relato, que yo les voy a contar Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Música 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 Cogía su canalete, su patrillo y su liana Cogía su canalete, su patrillo y su liana Y también tu catango para pescar su canchimala Y también tu catango para pescar su canchimala Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Música 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 Era un hombre inteligente, y de corazón muy digno Era un hombre inteligente, y de corazón muy digno Debemos de resaltar la memoria de Justino Debemos de resaltar la memoria de Justino Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Música Era un hombre muy sencillo, y de corazón muy bueno Era un hombre muy sencillo, y de corazón muy bueno Adiós, Dino García, en el cementerio nos vemos Adiós, Dino García, en el cementerio nos vemos Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Río Verde Música Música